En la plaza donde se levanta el monumento que recuerda a los obreros caídos de la Federación Obrera de Magallanes, tuvo lugar el acto en el que los integrantes de este movimiento junto a los dirigentes de la CUT rindieron homenaje a los mártires de este asiago capítulo de la historia sindical de Magallanes. En el lugar conversamos con Dalí Borreterović, o cero del movimiento quien resaltó el hecho de recuperar este espacio y a la vez una placa que recordaba a estos mártires y que en un momento fue retirada, destacó el dirigente. Sí, sin duda el tema central es recuperar esta plaza tan hermosa, tan importante para la ciudad de Punta Arenas. Hemos tenido la posibilidad de recuperar una placa original de 1968, que en su momento fue retirada por ahí por el año 73. También sabemos que hay otros elementos de la plaza que están en alguna parte y pretendemos que el alcalde, que la municipalidad se comprometa con este tema y que se restaure como corresponde, además de por supuesto todo el significado profundo que tiene el tema de los trabajadores para Magallanes hoy más que nunca. La intención es que este espacio tenga el cuidado y resguardo que merece, dijo el vocero del movimiento que se ha manifestado por el alza del gas, agregando que está planificada una actividad para remozarla, lo que no se pudo hacer debido a las condiciones de tiempo en los últimos días. De esta manera se realizó este acto que contó con la intervención del presidente de la CUT provincial, el propio Daribor Eterovich, un número artístico y la colocación de una ofrenda floral, en lo que también participó el candidato presidencial Jorge Arrate. En tanto, y respecto de cómo se ha seguido avanzando con este movimiento, el vocero dijo que hoy son varias las inquietudes que tiene la población, por lo que se están ordenando las ideas para plantearlas a quienes correspondan, ya que la única vía para ser escuchados es la movilización, dijo el Daribor Eterovich del movimiento Magallanes Se Levanta.